Tenemos a dos cineastas de edad muy distinta, Pablo Maqueda, cineasta joven madrileño, y Marta Valleboccol, que es una cineasta de culto catalana, ya veterana y que hace tiempo que dejó de dirigir. El interés llega es que son dos cineastas que en realidad no se parecen en nada, pero tienen muchas similitudes. Y es que rodaron, aparte de otras cosas, dos películas hoy consideradas de culto, que marcan muy bien la época en que se hicieron. Con lo cual va a ser muy interesante estos viajes en el tiempo que vamos a hacer, dos películas que no se parecen en nada, dos épocas distintas, pero que en el fondo tienen bastantes similitudes de cómo se hicieron y el impacto que provocaron. Yo la diferencia que veo entre cómo hacíamos cine nosotros y cómo lo hace la gente joven hoy, es que con la maleta de embarque de la Barbie ya tienen su equipo, la cámara, lo del sonido, el foquito, dos foquitos, ya está, ya ruedan. Y en cambio lo de antes era cajas para arriba, cajas para abajo, era más una empresa de transportes que otra cosa. A mi modo de ver, ¿eh? Los cineastas que estamos arrancando tenemos que aprender precisamente de la capacidad de riesgo que tienen los cineastas que tienen muchísima trayectoria a sus espaldas y es en su última etapa donde realmente innovan. Bueno, el cine independiente tiene, supongo, la acogida que debe tener. Es que yo he experimentado que el cine es como muy democrático, o sea, es para la masa, llegas a la masa o no llegas. Entonces el cine independiente pues tiene lo que se dice su nicho, que como palabra pues no es que me guste, y ahí te quedas. Yo creo que en el cine español se apuesta por los jóvenes talentos y los jóvenes talentos deben de apostar por intentar no repetir fórmulas ya establecidas o patrones narrativos. Creo que tenemos casi como un acto político que intentar no repetirnos, no intentar ser muy fiel a los referentes, intentar como abrir nuevos caminos desde el cine y al menos eso es lo que yo tengo como un objetivo en mis películas. Lo que yo estoy viendo es una generación, al menos lo que conozco yo más en Barcelona, de Zayda Carmona, de Alba Cross, de Marc Ferré, que hacen sus películas con eso, con armamento ligero y tira que te va. Porque mira, hacer películas ahora, se puede, pero distribuirlas es el gran reto. Gracias. 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 Gracias.